Bueno señores, hay más, más y más informaciones. Aquí siempre, siempre hay noticias que usted tiene que saber, ¿sí? Las noticias que usted tiene que saber y que son noticias, aquí las tenemos. Señores, el país está atento, está atento a la investigación que mantiene el Ministerio Público sobre el caso del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien insiste en que a él le quieren hacer daño y que a él no le están conociendo las cosas como debe ser. Y ya el Ministerio Público ha pedido que este expediente del ex Procurador Jean Alain Rodríguez siga abierto por cuatro meses más para ellos poder completar la investigación y presentar la acusación formal solicitando juicio de fondo. Están pidiéndole cuatro meses y precisamente el tribunal va a decidir el jueves si le otorga ese plazo de cuatro meses más a la Procuraduría para que siga investigando y complete su acusación. O si por el contrario, cierre el caso y la Procuraduría tendría que presentar inmediatamente la acusación. La jueza Solange Vásquez fijó para el jueves la audiencia en la que se conocerá la prórroga solicitada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrección Administrativa para terminar la investigación contra el ex Procurador Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en el caso Medusa. En esa vista, a celebrarse en el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, los representantes del Ministerio Público motivarán las razones por la cual están pidiendo un plazo de cuatro meses más antes de presentar la acusación formal sobre la presunta red de corrupción desarticulada por la Procuraduría General de la República y de la que se señala al ex Procurador como el cabecilla. La reacción de la defensa de Jean Alain no se hizo esperar. Durante una rueda de prensa realizada este lunes, anticiparon que rechazan de manera contundente que se le otorgue una prórroga a los investigadores. Admitieron que en el caso de que el tribunal otorgue más plazos a la PECA, entonces deberían poner en libertad al ex Procurador de la República. Consideraron que la solicitud del Ministerio Público pone en evidencia que no tiene una investigación blindada, como habían dicho, y que han estado tomándole el pelo a la sociedad. Se han valido de mil artimañas para dilatar el proceso y ellos siguen externando quejas. Vamos a ver, Arnold, si tú tienes en Q por ahí, bien ubicado lo que dijeron los abogados de Jean Alain. Las violaciones fundamentales de Jean Alain Rodríguez Sánchez es que no le permiten sus medios de defensa. En la audiencia preliminar que se conoció de solicitud de medida de coerción, no lo dejaron ni siquiera expresarse. No permitieron ningún tipo de defensa de él. Fue atropellante. Con la supuesta 3.000 páginas de la una solicitud blindada por una acusación completa, les escenaron. Lo mismo se evidenció en la corte de apelación. A la pena le dan dos horas o una a la semana. Y a los abogados 50 minutos, dos veces a la semana, contados en el penal. Con un expediente blindado de más de 5.000 páginas. Y eso es un atropello, eso es un abuso. Donde tienen que venir los jueces para que ordenando que entren los USB y las computadoras para poder tener acceso a ese medio de defensa. Bueno, ellos inciten en que hay muchas violaciones en el caso de Yang Alain y que no le han permitido medios de defensa y que eso, pues, es lo que está perjudicándole. Por lo que ellos van a acudir a organismos internacionales a denunciar todos los atropellos que le están haciendo al ex procurador quien está preso en Najayo. Vamos a esperar a ver si el jueves el tribunal otorga esos cuatro meses que están pidiendo los fiscales para completar el expediente. Seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias que usted tiene que conocer. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.